Jeremías 11. Palabra que llegó de parte de Yahvé a Jeremías. Oíd los términos de esta alianza y habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y diles. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Maldito el varón que no escuche los términos de esta alianza que mandé a vuestros padres el día que los saqué de Egipto, del crisol de hierro, dijo, diciéndoles, oíd mi voz y obrad conforme a lo que os he mandado, y así seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, en orden a cumplir el juramento que hice a vuestros padres, de darles una tierra que mana leche y miel, como se cumplió y respondí y dije, Amén, Yahvé. Y me dijo Yahvé, pregona todas estas palabras por las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén. Oíd los términos de esta alianza y cumplidlos. Que bien advertí a vuestros padres el día que les hice subir de Egipto, y hasta la fecha he insistido en advertírselo. Oíd mi voz. Mas no oyeron ni aplicaron el oído, sino que cada cual procedió según la terquedad de su corazón malo. Y así he aplicado contra ellos todos los términos de dicha alianza que les mandé cumplir y no lo hicieron y me dijo Yahvé. Se ha descubierto una conjura entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Han reincidido en las culpas de sus mayores, que rehusaron escuchar mis palabras. Se han ido en pos de otros dioses para servirles. Han violado la casa de Israel y la casa de Judá mi alianza, que pacté con sus padres. Por ende, así dice Yahvé. He aquí que yo les traigo una desgracia a la que no podrán hurtarse. Y aunque se me quejaren, no les oiré. Que vayan las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y que se quejen a los dioses a quienes inciensan. Que lo que es salvarles, no les salvarán al tiempo de su desgracia. Pues cuántas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses, Judá. Y cuántas calles cuenta Jerusalén, otros tantos altares a la vergüenza, otros tantos altares hay de Baal. En cuanto a ti, no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos plegaria ni oración, porque no he de oír cuando clamen a mí por su desgracia. ¿Qué hace mi amada en mi casa? Su obrar no es pura doblez. ¿Es que los votos y la carne consagrada harán pasar de ti tu desgracia? Entonces sí que te regocijarías. Olivo frondoso, lo sano, de fruto hermoso te había puesto Yahvé por nombre. Pero con gran estrépito le ha prendido fuego, y se han quemado sus guías. Yahvé se vaot, que te plantó, te ha sentenciado, dada la maldad que ha cometido la casa de Israel y la casa de Judá, exasperándome por incensar a Baal. Yahvé me lo hizo saber, y me enteré de ello. Entonces me descubriste, Yahvé, sus maquinaciones. Y yo que estaba como cordero manso llevado al matadero, sin saber que contra mí tramaban maquinaciones. Destruyamos el árbol en su vigor. Borrémoslo de la tierra de los vivos, y su nombre no vuelva a mentarse. O Yahvé se vaot, juez de lo justo, que escrutas los riñones y el corazón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he manifestado mi causa. Y en efecto, así dice Yahvé tocante a los de Anatot, que buscan mi muerte diciendo, no profetices en nombre de Yahvé, y no morirás a nuestras manos. Por eso así dice Yahvé se vaot, He aquí que yo les voy a visitar. Sus mansebos morirán por la espada, sus hijos e hijas morirán de hambre, y no quedará de ellos ni reliquia cuando yo traiga la desgracia a los de Anatot, el año en que sean visitados.